qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva demo de terror from day to day que si no me equivoco es la continuación va a ser la continuación cuando traigan el juego esto es una demo del summer del 58 verano del 58 que ha sido eso loco y nada a ver que nos propone esta demo se supone que es de terror vamos con ella diaria vale solo para verlo cojo nudo linterna guay instrucciona bueno la linterna flash y al la uve se supone que es focus vale ok espérate me pone que lo puedo coger ok a ver entiendo que la linterna no se agota ¿no? o que oye se ve de lujo el juego ¿eh? cerrado ostias necesito algo algo para abrir la ventana oye se ve muy bien esto esto me va a gustar a mi para ver es que no veo el punto tío ¿dónde está el punto? y así le pone la linterna no se ve el punto una mierda ¿eh? vale no podemos cogerlo ni hacer zoom ni nada del doctor tar vale cojo nudo seguimos vale ya tenemos para abrir la linterna parece que he visto algo aquí brillar míralo ¿qué es esto? ostias que con la linterna no se ve el punto tío vale gas para el cipo ok vale esto era para la parte de atrás eh el gato ya no está tío ostias los ruidos son muy heavy eh los ruidos son super heavy super heavy los ruidos tú cuchillo contenido no está no está para la demo esta o sea solo solo tenemos ciertas partes entiendo vale si algún día lo traducen a español pues lo leeré ostias Antonia ¿cómo? no me jodas ostias que agente si podríamos quemarlo ¿no? si abierta ¿no? joder es que no se ve una mierda con la linterna tú a ver joder mi vida quítalo lo puedes quitar ahí está no hay electricidad no hay electricidad vale 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 esta si se abre ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? vale vale ¿hola? ¿hola? hostia la parte de arriba tú ¿ves una escalera? ¿eh? 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 ¿hola? ¿qué es esto? vale una llave una llave oculta hostia pero por aquí no se puede subir esto parece una escalera uuuh qué raro tú tío pues de oscuro haría que parecía una escalera no puedo ¿cómo se pasaría esto? no bueno esto no creo ¿usar? no ¿esta? tampoco y esto es un puto cuchillo y estas son las llaves que hemos cogido bastante pues ya estaría vale ¿hola? ay dios que quite las cajas no sé lo que ha querido quemarlas quizás no sé no sé ¡puto inglés! a ver primero esto bueno sería que busque la forma de quitar las cajas hay cosas que me entero luego hay otras cosas que no me entero de nada ah esto no esto es vale ¿y qué hacemos aquí ahora? vale tampoco se puede ir por aquí ¿sigue habiendo algo ahí? ¿qué es eso? llave de la caja ojito pero si tienen paneles solares que meta container ¿qué es loco? ¿qué es loco? ¿qué es loco? ¿qué es loco? pero no puedo cogerlo pues entonces no sé para qué mierda sirve esto tú ¿de qué me ha servido? ¿quién es Emily? a ver tiene que haber algo aquí si es que si no no tiene sentido madre mía vale seguimos a ver por aquí tampoco podemos encender velas se oye por aquí como un ruido tú básicamente lo que me decían en la habitación de las cajas era que había algo o que tenía que llevar que tenía que llevar las cajas hostia pues espérate porque era que tenía que llevar las cajas entonces era que tenía que quitarlas ¿todas? vale vamos con todas vale es que no había visto yo esas cajas ahí vale vale básicamente algo así como debo de de cerrar la puerta con cerrojo porque él estará aquí pronto y colgar las llaves ah y ahora ¿qué hago yo? vuelve a la habitación a esta ¿pero la cierro? pues sí era eso vuelve a la habitación hemos cambiado de casa ¿qué cojones? what hostias ¿qué dices? estás vacilando socio hostias esto se está poniendo demasiado ojito ojito que esto se está poniendo muy heavy hostia esto se está poniendo demasiado heavy ¿cuántas veces hemos visto ya a la tía esa en juego? ¿en serio? ¿cuántas veces? tenemos que salir por aquel lado 100% pero no puedo si está cerrada ¿qué? vale pero hay hostia otra vez espérate me cago en tu suegra me cago vale al final se ha roto aquella pasa algo fuera se está quemando algo hostia hostia tío gente ¿qué? Sefini, gracias por jugar. Bueno, pues aquí está la demo, muy guapa, eso sí, por favor, creadores del juego, traducir los juegos por lo menos con subtítulos a español, por favor, traducirlos a Spanning, Translation, Spanning, please. Gente, si os ha gustado, es cortito, estamos deseando que lo traigan, jugaremos verano del 58, aquí en el canal, que es la primera parte de este juego, ya veréis por qué cuando termine verano del 58, si habéis visto este juego, sabréis por qué esta es la segunda parte. Y sin más gente, reventar el botón de like, para más contenido, suscribirse al canal y nos vemos por aquí. Un saludo muy grande, hasta luego.